Dime si te gusta lo que te apoya en el pavo Que mi amor nos Soisocos y li tons Dime si te gusta lo que te apoya Para que tu reapone la pavilla Que la paga Saquita Paентов QuienEa la app QuienEa la app QuienEa la app QuienEa la app ¡Suscríbete al canal!